Se alegra la primavera Cuando se escucha un cantar Cuando se escucha un cantar Y hasta el barquito navega Como queriendo bailar Y hasta el barquito navega Como queriendo bailar Como queriendo bailar La blanca espuma refleja Del verde caña verá Y hay un mocido en la reja Que no se puede aguantar Que alegre está la mañana Y que bonita es la flor Y que bonita es la flor Que tienes en la ventana Llena de luz y color Que tienes en la ventana Llena de luz y color Llena de luz y color La mariposa temprana Se muerde de tu barco Y al verte a ti tan gitana De tu ventana voló Hay en el cielo una estrella Que alumbra tu caminar Que alumbra tu caminar Hay en el cielo una estrella Que alumbra tu caminar Que alumbra tu caminar Que alumbra tu caminar Que cada noche te espera Pa' verte a ti de pasar Que cada noche te espera Pa' verte a ti de pasar Pa' verte a ti de pasar Y en tu camino se queda Llenando tu soledad Y hasta tu casa te lleva Brillando en la oscuridad Cantajilguero en el campo La gaviota en el mar La gaviota en el mar Cantajilguero en el campo La gaviota en el mar Cantajilguero en el campo La gaviota en el mar La gaviota en el mar Porque la pena cantando Tal como viene se va Porque la pena cantando Tal como viene se va Tal como viene se va La luna sigue soñando Y el sol se despierta ya Y el marinero en el barco Deja en el viento un cantar Gracias 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 Gracias